Paz Padilla regresa a Sálvame, bienvenidos amigos del canal y bueno vamos a ver por qué los noticieros están que arde con esta noticia. Primero os voy a poner, os voy a dejar con un extracto del vídeo de cuándo fue el despido de Paz Padilla. Vamos a poner un poco en contexto todo lo que ha pasado y ahora entramos al detalle de ese regreso de Paz Padilla a Sálvame. La que te has metido eres tú haciendo ese vídeo, ¿eh? La que te has metido ha sido tú haciendo ese vídeo. A mí no me estás ahora a la culpa, ¿eh? La que te has metido ha sido tú haciendo ese vídeo. Bueno, ¿vale? Así que a mí no me digas. Venga. La que has hecho el vídeo ha sido tú, no ha sido Belén Esteban. Y las caras de Ana y María del Monte era un poema. Yo no sé si venía Diana Obregón o... Bueno, tras este momento que viste y Paz Padilla abandonó Sálvame, fue despedida fulminantemente. Un despido totalmente ilícito. Podríamos llamarlo que hubiera sido, bueno, nulo. Es que realmente al final no se llegó a una sentencia porque se llegó a un acuerdo. A ver, Telecinco no es tonta, sabía perfectamente que iba a perder el juicio y decidió llegar a un acuerdo. A ver, suelen estirar el chicle las empresas. En este caso Telecinco no es una menos. Y suelen estirar el chicle a ver si llegan a algún acuerdo a la baja. Y bueno, al final consiguió, sabiendo ella que iba a ser readmitida, porque ella no había hecho nada malo, sino que se había ido porque la estaban increpando en su puesto de trabajo, con lo cual estaba justificado su abandono. Dicho esto, en su momento salieron medios digitales cuando, bueno, se informó de que al final iba a ser restituida de su puesto de trabajo en las mismas condiciones. Claro, todos dimos a entender que Sálvame en Sálvame no iba a volver. Pero claro, veo medios digitales como el de 10 minutos que vuelven a decir un poco lo mismo, ¿no? Que va a ser restituida en todos, de cada uno de sus puestos de trabajo. Ya sea la que se avecina, ya sea Sálvame o ya sea Got Talent, ¿vale? Os leo un poquito para que veáis estos de ayer y entiendo, entiendo que si ha sido restituida tal y como estaba su contrato antes de que sucediera todo esto, entiendo que a Sálvame tiene que volver. ¿Que coincida más o menos con Belén? Pues bueno, Belén normalmente va todos los días. O sea, me imagino que tampoco tendría Paz Padilla ningún problema en coincidir con ella, tanto en cuanto ya sabe lo que hay y Belén Esteban tendría que aguantarse un poquito también sabiendo lo que hay. Lo mismo más o menos que le está pasando a Jorge Javier Vázquez con Alba Carrillo, ¿no? Pero bueno, os leo un poquito para que veáis que hay muchísimas posibilidades o dan por hecho de que vuelva a Sálvame. Paz Padilla vuelve a Telecinco. ¿Habrá visto a sus compañeros de Sálvame? La actriz y presentadora ha vuelto a la cadena principal de Mediaset después de un polémico despido por sus declaraciones sobre el coronavirus. Paz Padilla vuelto a Mediaset, la actriz y presentadora fue despedida fulminantemente a principios de año debido a su brutal confrontamiento con Belén Esteban con motivo de sus opiniones por el coronavirus que hizo que abandonara el plató de Sálvame de forma inesperada, dejando el programa sin presentador, obligando a Kiko Hernández a coger los mandos durante un tiempo. La resolución del contrato fue tan abrupta que Paz Padilla no dudó en demandar a la empresa italiana por despido improcedente con el objetivo de llevarles ante los tribunales. Y es lo que os estaba explicando, sabía perfectamente que iba a ganar, por eso al final se llegó a un acuerdo antes de llegar al juicio. Sin embargo, un acuerdo entre ambas partes ha conseguido que no se tuvieran que ver las caras en los juzgados. La actriz ha sido readmitida finalmente reactivando su contrato y Paz Padilla se ha pasado por las inmediaciones de Mediaset. Ha sido la propia presentadora la que ha compartido con sus seguidores una story donde enseña la decoración navideña que tienen ya en los pasillos de la cadena. Esta es una de las imágenes que ella ha compartido en su red social de Instagram. Y según por aquí, Mediaset ha acordado con Paz Padilla retomar su relación contractual. La incorporación de la actriz presentadora no se producirá de manera inmediata, esto ya lo leímos en su momento, sino al finalizar una serie de compromisos profesionales adquiridos en estos últimos meses. ¿Qué saco yo del contexto de esta frase, de este comunicado que emitió Mediaset? Pues que primeramente tenía unos contratos de teatro, con temas teatrales que había adquirido Paz Padilla y que eran ineludibles porque ya los había firmado y habían llegado al acuerdo de oye Paz Padilla, tú terminas tus contratos, los que tú ya tengas firmado cuatro o cinco meses y ya luego regresas justo en los mismos términos del contrato que tú tenías. Es lo que aquí está poniendo. Con lo cual entiendo que a Sálvame va a volver. Otra cosa es que hayan quedado privadamente en de qué manera se va a tratar con Belén Esteban, de oye, les habrán pegado un toco de atención, oye, a Paz Padilla no decirle más nada de él, no entrar con ella muy a saco, en fin, ya eso habrá quedado de forma interna. Pero yo entiendo por este comunicado que ya se hizo en su momento de que va a volver a Sálvame. A ver, yo creo que Paz Padilla es una persona que le echa bemoles a todo y yo creo que si tiene que volver, volvería. E incluso podría darle un plus a Sálvame porque sinceramente es que era una de las pocas presentadoras que se salvaba de ahí porque no se reía de la gente, no se mofaba. Era la única que decía las cosas como las pensaba, un poco como Gemma López cuando tiene esos días, ¿no? Y la única que defendió a Rocío Flores, os recuerdo, diciendo, bueno, pero una madre lo perdona a todo, ¿no? Digo yo que 10 años sin hablar con la hija, yo no lo entiendo. O sea, un comentario de lo más natural del mundo para una presentadora que tienen, que es de lo más natural del mundo, que tiene chispas, que te ríes con ella y de repente se la cargaron, tío. Bueno, amigo, ahora Paz Padilla regresaría en noviembre, así habría reiniciado ya el contrato que firma en 2021 y que se prolongaría hasta noviembre de 2024 con carácter de exclusividad. Y me diréis, bueno, y si es en noviembre, ¿por qué no ha vuelto ya? Pues me imagino que si es en noviembre es porque habrá empezado a grabar algo de los programas en los que ella participaba. Ya sea la que se avecina, ya sea Got Talent, porque evidentemente todavía no la hemos visto en Sálvame, pero me imagino con lo que aquí dice y con... Vamos, también se pregunta el programa. También se pregunta el programa. Aunque ahora la gran duda... El programa no, perdón, 10 minutos. Aunque ahora la gran duda está dispuesta a volver a ponerse a los mandos de Sálvame y sus compañeros, la que ha opinado sobre esta vuelta ha sido Belén Esteban, quien rompió su amistad con la humorista causa precisamente de la discusión que detonó esta situación. A ver, yo sinceramente con este comunicado, si no hay nada nuevo, creo que volvería a Sálvame. Sería bueno para Sálvame, porque creo que sería algo distinto, pero sería malo para Sálvame por contra, porque eso significaría que a lo mejor más gente vería a Sálvame y seguiríamos viendo al resto de personas, ¿no? Alargando un poco la vida laboral en Sálvame de los Kiko Hernández y compañía. Así que nada, amigos, dejadme vuestros comentarios, ¿qué os parece esta noticia? Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!